Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, ya es viernes y es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estas son las breves del Ángel. Mañanera de muchos temas. Por un lado se refirió el presidente a aquellos empresarios que se beneficiaron con las reformas de la administración pasada. Dijo, por ejemplo, en gasolineras hay quienes se hicieron de entre 200 y hasta 500 de ellas gracias a que se facilitaron las concesiones. El lunes los va a dar a conocer, estaremos atentos. También habló de internet. Dijo que él nunca ha pagado publicidad para sus redes sociales, pero por otra parte se refirió a la distribución del servicio en todo el país y dijo hay dos caminos. Uno, concesionar a privados las líneas de la CFE, lo que ya ha estado avanzando. Pero dos, si se declaran desiertas las licitaciones, pues de plano crear un organismo específico para distribuir el servicio. También agradeció a los mexicanos que siguen mandando su dinero porque las remesas siguen creciendo. Aumentaron 7%, nada más que van a hacer esta primera parte del año. Ayer se dio a conocer, de acuerdo a fichas técnicas del propio Fonatur, es decir, información oficial, que los estudios de preinversión para el Tren Maya van a costar 710% más. Pasan de 120 millones a 972 millones de pesos. Pero hay algo más grave. Van a destinarse 48 millones para compensación ambiental. ¿Qué quiere decir? Que van a desmontar más de 750 hectáreas, el equivalente al tamaño de Chapultepec, de selva, por este proyecto. ¿Y qué dicen los ambientalistas? No se les oye últimamente, ¿eh? Ayer el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, presentó el Estudio Económico México 2019. Y es un diagnóstico que no es positivo. Resalta sobre todo la deuda de Pemex, que está arrastrando ya la economía nacional y que bajan la estimación de crecimiento para 2019 del 2% al 1.6. Andrés Manuel acaba de reiterar que vamos a crecer al 6% este año. Pero no solo eso hay que destacar. José Ángel Gurría también dijo que hay que considerar que el entorno internacional es muy complicado actualmente y que si se siguen las recetas, sí se puede crecer al 6%, que además se está haciendo lo correcto en el caso de Pemex. Ojo ahí. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas dio a conocer su reporte para conocer dónde es más peligroso ejercer esta profesión. Pues resulta que eliminando las zonas que están en guerra, México es el país más peligroso para los periodistas. Y si incluimos los países que están en guerra, solamente nos gana Afganistán. Así es, de 2000 a 2018 han asesinado en México a 144 periodistas y este año ya han asesinado a 6 y apenas estamos empezando mayo. ¿Dónde vamos a parar? Parece que no hay cambio en eso, eh. Y cerramos con su recomendación para este fin de semana. Usted que es viajero excéntrico y le gustan los extremos. Por ejemplo, si disfruta el frío, menos 40 grados centígrados en Yakutsk, Rusia. ¿Qué le parece? ¿Prefiere el calor? Pues váyase a San Luis Río Colorado en Sonora, México. 59 grados a la sombra. ¿Si prefiere que le falte el aire? Ah, pues ¿qué le parece la rinconada en Perú? Está a 5000 metros sobre el nivel del mar. El doctor le recomendó que no vaya para las alturas, pues ¿qué le parece? Menos 200 metros bajo el nivel del mar en Jericosis, Jordania. Usted escoja, la lista completa está en el país. Así cerramos las breves de la semana. Soy César Aldama, síganos en nuestras redes y si quiere más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.